Estas cinco palmeras que yerguen sobre el tiempo fueron testigos del llamado profético del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz de ahora si ganamos la guerra. Justo aquí en la otrora finca El Salvador perteneciente al campesino Ramón Pérez Montano el 18 de diciembre de 1956 se produjo el reencuentro entre Fidel y Raúl y otros expedicionarios del yate Granma tras el revés de Alegría de Pío primer enfrentamiento de las fuerzas revolucionarias con el ejército batistiano. A pesar de los exabruptos vividos por el continuo hostigamiento del enemigo, el reducido número de combatientes y las pocas armas que disponían, la tropa rebelde mantuvo la determinación de proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. 67 años después, pobladores de la comunidad granmense de Cinco Palmas se dieron cita para rememorar aquel histórico encuentro que marcó las sendas del triunfo definitivo. En el acto político-cultural, presidido por Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró Provincial del Partido y Teresa Pérez Trinchet, vicegobernadora, se ratificó la voluntad de seguir adelante para propiciar el desarrollo y defensa de la revolución. Convencido de que vivimos momentos excepcionales, asumimos que debemos enfrentarlos porque somos continuidad de la generación que luchó y consolidó la victoria. Y que nosotros, en un nuevo momento histórico, tenemos el gran compromiso de defenderla y hacer que no sea reversible nuestro único proceso histórico. Así hemos hecho revolución, así seguiremos haciéndola. Y mientras mayores sean las adversidades, más noble y profundo es nuestro empeño de solidificar los cimientos que sostienen esta obra. En la ocasión, jóvenes destacados en la producción y los servicios recibieron el carnet que los acredita como militante del Partido Comunista. El legado de optimismo expresado por Fidel en estos parajes de la Sierra Maestra nos permite llevar adelante por más de seis décadas el proceso revolucionario cubano. A pesar de los obstáculos, los patriotas de estos tiempos luchamos como ellos por hacer realidad sus sueños de justicia y libertad plena. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.